La negociación internacional requiere que entendamos el conflicto, pero también que veamos que hay elementos culturales, que hay elementos intrínsecos, que hay otras cosas que a lo mejor no lo vemos tan claro, a lo mejor no lo entendemos, a lo mejor el otro asume que es así y no es tan así. Entonces, hay algo, hay una palabra que quiero que le tomes nota, que la escribas, es que la diplomacia. La diplomacia, tenemos que ser más diplomáticos cuando estamos negociando, ya sea con una empresa, con una familia en el exterior, con quien sea. Trata de ser más diplomáticos, busca esa parte de diplomacia para que la gente se entienda y ir un poco más despacio que cuando entendemos exactamente cómo es la cultura de la contraparte. Tenemos que ver, tenemos que analizar y en esto hay un primer ministro de Inglaterra, de England, que se llama Tony Blair, que fue el primer ministro de Tony Blair. Yo estuve viviendo en Inglaterra cuando él era primer ministro y brillante. Y él nos da varios consejos, varias estrategias que te quiero compartir para que lo veas. Porque Tony Blair es una persona realmente a tener en cuenta cuando hablamos de negociaciones. Él paró uno de los grandes problemas que teníamos en Irlanda, de los protestantes, de los católicos. Bueno, él hizo todas esas negociaciones, tuvo toda su gente. Por eso que, prestemos atención, que toda negociación internacional necesita, requiere esto. Uno lo va a ver, parece simple, pero cuando te das cuenta y estás en el contexto, lo ves, estás trabajando, vas a darte cuenta. En mi libro, Nunca temas negociar. Yo te pongo un marco, un marco fundamentalmente de cómo trabajar en una negociación, cuáles son los pasos. A esto yo le agregaría que veas, que entiendas cuando estás negociando internacional. Sé sensible, sé más diplomático, escucha más, presta más atención, trata de buscar las cosas que te conectan, las cosas que están en común con ellos. Pero vamos al punto número uno, que es, Tony Blair dice, tratemos de acordar un marco en principios. Y esto lo habla la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, muchas otras universidades, muchos otros académicos. En mi libro, yo te lo explico, siempre, ¿qué digo yo en mi libro? Yo, siempre es conveniente negociar el marco, negociar el proceso, para luego empezar a negociar la sustancia, para luego empezar a negociar los distintos puntos. Pero si uno entiende cómo vamos a ir trabajando, es mucho más fácil y nadie se descoloca, ¿o no? Entonces, tenemos que trabajar en eso. Te invito a que siempre acuerdes un marco, un principio, ¿no es cierto? El diseño, esto es lo que estamos tratando de lograr, podríamos llegar a lograr esto, podríamos llegar a tener una comunicación, podríamos llegar a tener un acuerdo en que ustedes distribuyen nuestros productos. Entonces, en los acuerdos comerciales, todo, trata de tener ese marco, trabajar en ese marco, en esos principios. Y después, pasa en detalle. Pero, por ahí vamos mucho en detalle, trabajamos en esto, le ponemos demasiado esfuerzo y nos damos cuenta que no sirvió de nada. Entonces, Tony Blair nos insiste, acordemos el marco. Después, otro caso, agarrar el conflicto sin descanso, habla. Y él habla, ¿no es cierto?, de cómo él continuamente trabajó durante semanas, durante tiempo, sin descanso en el conflicto. Y mucha gente, ¿cuál es el principal problema? Es que empiezan a trabajar, hacen esto, hacen lo otro, lo dejan para que se calmen las cosas y después siguen. No, lo que tenemos que hacer es seguir, avanzar, estudiar, buscar formas, buscar esto, buscar otro y buscar otra forma. Para eso, yo te recomiendo bajar esta hoja, esta hoja está acá, está debajo. Lo puedes buscar acá, es la hoja para preparación. ¿Cuáles son las mejores 10 preguntas para cualquier tipo de negociación? Bueno, son esas 10 preguntas, yo las fui armando en base al método de Harvard, método de Yale, método de Wharton, distintas universidades y eso nos ha servido muchísimo. Tiene más de 60 mil downloads, lo han bajado más de 60 mil veces. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ordenarlo. Entonces, agarremos el conflicto y no le pongamos descanso. Una vez que empezamos a trabajar en eso, baja, compra este libro en Amazon. En Amazon está este libro, Nunca temas negociar. Lo vas a tener en Amazon y ahí vas a tener 7 pasos. Seguí y estos 7 pasos te dan un proceso. El proceso siempre te enseña a no tener ansiedad, a estar focalizado en el proceso y no en el resultado. La gente que se focaliza en el resultado se olvida, no se da cuenta, esto, lo otro, comete errores, le da ansiedad, le da nervios, le da esto, lo del otro y no logran los mejores acuerdos. Los mejores acuerdos se dan cuando uno sigue un proceso. Entonces, el punto número 2, acórdate, sin descanso, esto, cuando trabajamos en forma internacional, cuando estamos, tenemos que seguir, no dejes que se enfríe porque la parte cultural, la parte, la distancia, todo esto genera un ambiente distinto que tenemos que trabajar. El tercer punto que nos habla Tony Blair y que nos dice y que yo creo que es uno de los puntos más importantes porque él dice, cuidado con los asuntos menores. Yo me acuerdo cuando trabajaba con Roger Fisher en la Universidad de Harvard, Roger Fisher siempre decía, mira, la parte que tenés en común, así es menor, así la va a leer. Es muy importante no solo entender las diferencias culturales, pero más importante es cuáles son las similitudes culturales. ¿A qué les gusta hacer? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden coordinar? ¿Qué hijos tienen? Esa parte que tenemos en común. Entonces, los asuntos menores, nos dice Tony Blair, vayámoslo trabajando de a poco, vayamos viendo cómo de a poco se pueden ir encajando, cómo podemos ir entendiendo, cómo podemos ir haciéndolos mejor. Los asuntos menores son claves para que obtengamos mejores acuerdos. Por ahí no nos damos cuenta y creemos que únicamente el asunto grande es el que tenemos que atacar, el que tenemos que buscar. Pero los asuntos menores son consecuencias y son cosas que me van a demostrar y me van a llevar a solucionar los asuntos grandes. Acordate, porque están todos correlacionados en esto. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro, hay un capítulo únicamente de preguntas, donde te pongo 100 preguntas y ¿por qué lo insisto? Porque muchas veces esas preguntas, esos asuntos menores me llevan con preguntas a ver cuál es el gran problema, cuál es el elefante en la sala y poder cara a cara resolver eso. Entonces, siempre trabajemos con este tipo de cosas. Los asuntos menores, poco a poco, vayámoslos viendo, vayámoslos entendiendo. Y no te olvides de buscar, hay más de 110 preguntas, la preparación está acá en este libro. Es un manual, es un manual que nos ayuda justamente a tener éxito. Porque si vos tenés 7 principios, los 7 pasos, 7 principios te van a ayudar a trabajar en esto. Entonces, el cuarto punto que Tony Blair habla, él habla de la creatividad. Él habla de que muchas veces estamos en negociaciones y creemos que no nos hace falta creatividad, que necesitamos toda lógica. Pero la creatividad trae a la mesa una forma distinta de ver las cosas. Y yo te invito a que tomes ese desafío, a que tomes el desafío de decir, bueno, tiene que haber un tema nuevo, tengo que buscar esto, tengo que entender esta perspectiva. Y esa creatividad nos empieza a ayudar, nos empieza a mostrar otras cosas que no habíamos visto hasta ahora. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, busquemos dar la creatividad. Y una de las formas que nosotros recomendamos a nuestros clientes, toma nota de esto, y poneme en comentarios cuáles son las partes más importantes. Suscríbete al canal nuestro, suscríbete todos los días y estamos sacando un nuevo video sobre negociación, influencia y persuasión. Entonces, lo que yo quiero, el ejercicio es este. Cuando estamos en una negociación, yo quiero que vos le digas a tu contraparte, mira, ¿por qué no generamos un brainstorming? ¿Por qué no generamos ideas? Sin que vos estés comprometido con esas ideas, sin que yo esté comprometido. Pero hablemos, trabajemos, veamos si hay otras posibilidades. Así suenen estúpidas en este momento. Y las dejamos, las anotamos y después vemos si de alguna forma se dan, se pueden dar. Sin que ambos, ninguna parte se sienta comprometida a lograr, a tener que hacer, a que se comprometió, a que ofreció eso, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que ser bien claro en esto. Por favor, sé claro, porque si no vas a estar que, no, vos dijiste tal cosa. Y no es así. Pero la creatividad se da cuando alguien lo dijo, y uno dice, sí, ¿vos te acuerdas que vos dijiste eso? Sí. ¿Y cómo lo ves acá? ¿Ves que se puede hacer o no? Ah, bueno, podría ser. Entonces uno empieza a trabajar en eso. Es sumamente importante que podamos hacer eso y podamos sentirnos que tenemos un momento especial en la negociación para generar creatividad, para generar brainstorming, para atraer otras ideas. El punto cinco es algo que Tony Blair nos dice muy claro. No te rindas. Pelear no es una opción. Entonces, en la resolución del conflicto tenemos que, si nos rendimos, vamos a la guerra. Si nos rendimos, vamos a pelear. Entonces, no te rindas. Seguí trabajando. Seguí viendo. Es como decíamos en el punto dos. No podemos darle descanso a este problema. La resolución del conflicto es algo fundamental. El conflicto es algo que está creciendo. A medida que hay más gente, más países, más límites, más interacción, el conflicto se aumenta. Porque hoy no solo tenés conflicto con tu vecino, sino con el tipo en WhatsApp, con el tipo en distintas partes del mundo. Entonces, nunca te rindas a tratar de entender al otro. A tratar de buscar cómo podemos solucionar estos temas. A tratar de ver cuál es la diplomacia que hace falta. Entender la parte cultural. Entender las diferencias. Entender desde el proceso de ellos, cómo ellos están viviendo. Porque por ahí creemos que todos, como sea, aquí en Estados Unidos, vos sabés, es muy fácil hablar por teléfono. Es muy fácil tomarse un avión. Es muy fácil alquilar un auto. Yo puedo ir a comprar a Walmart, puedo comprar 10 teléfonos celulares. Y puedo salir en una hora con 10 teléfonos celulares y conectarlos en otra hora. O sea, que cosas de ese tipo no hay en otros países. Entonces, ¿por qué no entendemos y pongámosle esfuerzo a entender? Eso es negociación internacional. Vamos ya mismo a ver otro video sobre este tipo de negociaciones internacionales.